Música Con la firma de convenio de colaboración entre la Universidad de los Lagos y la Defensoría Regional Pública más la charla Defensa Penal Pública Especializada, se inició la alianza estratégica entre ambas instituciones. Siempre lo pensamos en la perspectiva de cómo poder implicar espacios, primero de práctica, donde efectivamente en un itinerario de trabajo en el Departamento de Ciencias Sociales puede impulsar un conjunto de conversatorios, diálogos formativos hacia los estudiantes, no solo de Derecho, Derecho también, pero Trabajo Social, Antropología, Psicología, abre un abanico importante para los centros de práctica. El convenio con la Universidad de los Lagos es un anhelo de hace mucho tiempo de forma de concretar el trabajo que nosotros llevamos haciendo por años entre la Defensoría Regional Pública y la Universidad de los Lagos en Osorno y en parte de la región. Este convenio nos permite hoy día concretar un compromiso personal y sobre todo institucional de generar valor público a través de las instituciones públicas, reconociendo el aporte académico que la Universidad puede aportar para permitir mejorar el acceso a la justicia y desde esa perspectiva asegurar los derechos humanos de todas de quienes nosotros asistimos en Osorno y en toda la región. Bueno, primero es presentar un poco el trabajo de la Defensoría, pero en especial en este caso es la Defensoría Penal Pública Especializada. La Defensoría cuenta con defensores especializados en seis materias, que es penal juvenil, indígena, migrante, salud mental, penitenciario y género. Y para ese tipo de trabajo no basta con un solo trabajo jurídico, sino que se requiere un trabajo interdisciplinario con profesionales de áreas psicosociales, porque el apoyo que se requiere en el ámbito penal va mucho más allá de los conocimientos que pueda tener un abogado en materia penal o procesal penal. Personalmente para nosotros, como carrera de derecho, es una gran oportunidad porque es una base para nosotros, es una oportunidad que nos puede acercar cada vez más a esto que es la Defensoría Penal Pública que a nosotros nos compete. A nosotros que somos de derecho penal profundizado, es nuestra base. Y con esto de la equidad y todo eso, es la base del derecho chileno. El convenio promoverá acciones de colaboración relacionadas con el proceso formativo, capacitación y actividades prácticas con estudiantes, académicos y académicas. La educación en derechos de las personas en materia de inclusión, equidad, no discriminación, igualdad de género, acceso a la justicia y debido proceso, entre otras iniciativas.